Siento que esta luna justo se vino con todo Me siento muy orgullosa de esta canción, de este video Creo que yo tenía muchas ganas de hacer música así De experimentar con todos estos sonidos Son también como más esotéricos, pero también más tribales Son como, no sé, la verdad no sabría clasificar luna Porque realmente, en serio, no sé dónde clasificarla Pero me siento muy orgullosa de ella Es una canción que habla de un amor muy profundo Y creo que también explora la energía creativa La energía como femenina y todo esto Y por eso para mí era importante mencionar a la luna Que creo que estamos muy relacionadas a ella a través de eso Fue muy adrede también de que Marte Y fue como que no sabíamos si luna iba a ser el primer sencillo o no De este nuevo álbum que viene el próximo año Y sentíamos que había una historia interesante entre Marte y luego luna Y fue como, va, yo creo que va a salir antes de lo que ustedes se imaginan Porque el año, el álbum pasado me tardé como seis años en hacerlo Y vienen colaboraciones muy cool Y no puedo decir cuántas Porque todavía falta y de sorpresa Pero sí, y hay una mezcla un poco de todo Eso también les puedo decir que sí Hay más canciones como Luna Pero también hay un poco más de Urbano Y una que otra canción más bolerosa O sea, es una mezcla de todo Está bien divertido Pues yo creo que es encontrar siempre este balance Yo trato de poder, por ejemplo Sé que en Latin Grammys son días intensos Y para mí es importante empezar como conmigo misma Y grandear Hoy por ejemplo hice una meditación aunque fuera de 15 minutos Como poder tal Y para mí eso es importante Entonces ese tiempo como conmigo Para poder también estar presente en todo Y poder crear contenido Para poderlo compartir con toda la gente que me sigue Y poder estar contestando y así Yo creo que eso Encuentro como que ese balance en la semana De poder conectar con toda la gente que me sigue Porque creo que eso es esencial Sí, el video lo dirigió Mamo Bernet Él es un gran amigo mío Y ya hemos hecho varios videos juntos Y él fue realmente el que tuvo la idea del pasillo Cómo entra el video Entramos por un túnel verde Y llegamos a este jardín increíble En medio de la nada Y se prenden las estrellas Estoy yo ahí De repente me lleva una luz Que es la luz de la luna O para mí como la luz interior Que te dejas llevar por tu luz interior Y me subieron un arnés Mamo fue el que tuvo la idea de subirme a un arnés Por tres horas Que es cuando yo levito Y se ve increíble en el video Solamente que en la vida real me lastimé La pierna Pero veo el video y todo O sea, vale la pena Estuve en Breche Ese estuvo bien Fue la primera vez que Breche está en Los Ángeles Y necesitamos más de ella La verdad es que estuvo muy muy divertido Yo fui como que sin expectativas Y digo, yo sé que Breche siempre la rompe Pero estuvo muy muy cool Es de esas noches que uno se divierte tanto Que es como que uno colecciona las noches en un año ¿Sabes? De que estas noches son las que yo Bueno, esa fue una Ah, ahorita tengo un showcase Este, voy a estar con mi familia de TikTok Este, está muy cool Porque estoy compartiendo con María Becerra Con Camilo Celebrando también todo lo que TikTok Nos ha apoyado ¿No? Todo, sí Todo lo que nos ha apoyado Y este año Especialmente 1, 2, 3 Que a pesar de que salió hace como 5 años Eh Regresó a la vida Eh Y rompió de una manera que ni Sé yo de números O sea, ya Ni tengo idea Pero fue algo que nunca habíamos visto Que yo creo que es Priceless Literal no tiene precio lo que pasó Y pues celebrándolo también Y claro que va a cantar 1, 2, 3